Quiero ser un chavo normal otra vez. Al principio pensamos que era una exageración de mi hijo, doctor, pero ya he notado que el pecho le está creciendo más de lo normal. Ya te puedes vestir. Lo que tiene Julio no es grave. Tiene ginecomastía. Y hasta cierto punto puede llegar a ser común en los jóvenes de su edad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo va a ser común que tenga senos como de una mujer? El agrandamiento de tu pecho es porque tu cuerpo está sufriendo cambios hormonales. Esto está generando un desorden en la producción de testosterona, provocando así que exista tejido mamario y graso. ¿Eso quiere decir que siempre voy a tener bubis? No, por supuesto que no. Pasando la pubertad, tus niveles de testosterona se normalizarán y tu pecho volverá a ser normal. Bueno, ¿y aproximadamente en cuánto tiempo puede ser eso, doctor? Considerando la edad de Julio, en promedio serían dos años. Aunque puede variar, esto depende de cada cuerpo. ¿Dos años? ¿Voy a tener bubis dos años? Eh, a ver, te recomiendo que te tranquilices. Si te estresas, si te deprimes, tus niveles de testosterona van a bajar. Y eso es lo último que necesitas en tu condición. ¿Y, no sé, no hay nada que se pueda hacer para ayudar a mi hijo? Lo que vamos a hacer son unos estudios para descartar otra cosa que haya producido este desorden. Julio, necesito que seas bien sincero. Sí, doctor, sí. ¿Fumas marihuana? No. ¿O consumes alguna otra droga? No, por supuesto que no. Ni he probado sustancias. No, bueno, eso está muy bien. Porque el consumo de drogas puede alterar más a las hormonas. Oiga, ¿y si me opera para quitarme los senos? Eso sería la última opción. Por el momento no es recomendable. Los cambios hormonales en tu cuerpo van a seguir. Y mientras estas hormonas no se tranquilicen, el desorden puede continuar. Por eso, por el momento, la operación no es opción. Ay, ya, hijo, ahora que sabemos cuál es tu problema, ya lo vamos a poder controlar. Pero van a ser dos años, ma. Dos años en los que voy a tener senos de mujer. Mira, yo sé que no es fácil para ti, mi amor. Pero tienes que ser paciente. Por favor, no te desesperes. ¿Ya viste al doctor? Dijo que no es bueno que te estreses. Imagínate que la ginecomastía empeore. Pero ¿cómo no me voy a estresar, mamá? Si todos los días me veo en el espejo. Todos los días veo que soy copa D. Ay, ya, no seas exagerado, hijo. No creo que tu pecho crezca tanto. Pues no lo sabemos. Además, ¿qué va a pasar con mis sueños ser modelo? Ay, pues va a tener que esperar un poco mientras creces. No, mamá, no es tan fácil. Si dejo de modelar, voy a perder muchas oportunidades. Y ya nadie se va a acordar de mí. Mejor nunca hubiera crecido por no tener ginecomastía. Julia, odio mis senos. Los odio. Ay, hijo. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay. Muy bien, ahí. Está bien. ¿Otra pose? Ahí. Espérame. No, cambia de pose. A ver. Ahí está bien. No, puedes cambiar del otro lado. Así. Exacto. Bien, ahí. Un poco más relajado, ¿no? Rubén, permíteme, por favor. Julio, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no sonríes de una manera más natural si tú sabes hacerlo? ¿Sabes qué? Cámbiate de ropa. Pero tú dijiste que solo íbamos a modelar playeras. ¿Qué importa lo que yo haya dicho? Esta es la ropa que vamos a modelar. Y no me contradigas. Voy a cambiarte. Amanda, entiéndelo. Ay, este no se puede cambiar porque, pues, trae puesta una venda. ¿Qué es esto, Julio? ¿Estás enfermo? No, no. Ay, no, no, no. Claro que no está enfermo. Lo que pasa es que a Julio le están saliendo senos de mujer. Tiene más gusto que tú o que yo. Es que Julio es copa D. Sí. Así que tienes ginecomastía. Sí. Por eso no quería cambiarme, para que no te dieras cuenta. Pues, qué mal que me ocultes las cosas. Pero es peor que tengas esta enfermedad. Lo siento, Julio, pero no te volvería a llamar mientras tengas senos como mujer. Tu carrera de modelo se ha acabado. No, Amanda. Por favor, no puedes hacer esto. Yo no te estoy haciendo nada. Y espero que no trates de hacerme responsable de que tengas ginecomastía. No, no, claro que no. Pero, por favor, no me corras de la agencia. Pues, no quisiera hacerlo. Pero no creo que algún cliente quiera que seas su modelo. A lo mejor ya no puedo modelar trajes de baño. Pero si me vendo, puedo modelar cualquier tipo de ropa. Pero serías un modelo incompleto. Un modelo profesional es capaz de modelar cualquier ropa. Y tú lo sabes. Un doctor me dijo que es temporal. Cuando termine de crucer, se me va a quitar. Entonces, cuando eso pase, me buscas. Aunque tú sabes que hay muchos chavos que quieren estar frente a una cámara. ¿Y alguien ocupará tu lugar? Lo sé. Por eso te pido que no me quites la oportunidad de ser modelo. Está bien. No te voy a cerrar las puertas de mi agencia, pero con una condición. Sí. Conozco esta clínica de belleza. He mandado a varios modelos y quedan muy satisfechos con el servicio que les dan aquí. Si a ti te pueden ayudar, entonces seguiré apoyando tu carrera. Claro que yo te puedo ayudar con tu problema. ¿De verdad? Por supuesto. Y más que te mandó mi amiga Amanda. Ya le he hecho varias liposantes. Y a ti te puedo quitar todo ese tejido sin dejarte una cicatriz. Perfecto. Mientras más pronto, mejor. Ok. Solo que necesito la autorización de tus papás por ser menor de edad. Sí. Por eso no se preocupe. Yo lo voy a conseguir. Y haré lo que sea necesario con tal de quitarme estos senos de mujer. Vas a quedar muy bien. Eso espero. Mándenle. Denme permiso de hacerme la operación. A ustedes no les va a costar nada porque yo tengo dinero ahorrado. A ver, no se trata de eso, Julio. Una operación siempre es un riesgo. Pero en esa clínica ya han hecho varias operaciones y no han tenido ni un incidente. Aún así, es un riesgo necesario. Además, acuérdate de lo que te dijo el doctor que mientras tus hormonas no se regularicen puede persistir el problema. Hijo, ya. Lo mejor es que te esperes a que termines de crecer, por favor. Pero es mucho tiempo. Y yo necesito quitarme las bubis ahora. Es mejor que ya no insistas. Ya te dimos nuestras razones por las que no vamos a autorizar esta operación. Así que más vale que te olvides de ella. Lo que pasa es que ustedes no me entienden. ¡No me entienden! Julio. Hijo, ¿ya estás más tranquilo? No. ¿Cómo lo voy a estar si ustedes no quieren que sea feliz? Ay, claro que queremos que seas feliz, pero sin poner en riesgo tu salud. Mira lo que te voy a comprar. Estuve averiguando y es algo que te podría ayudar. ¿Qué es eso? Pues es una faja especializada para ginecomastía. Mira. Ay, así ya vas a dejar de usar esa venda que tanto te lastima. ¿Te estás burlando de mí? Eso es ridículo, es para una mujer. No, hijo. Me dijeron que es cómoda, pero si no te gusta la podemos cambiar. Pues sí, no la quiero. Ay, ya. Julio, no te alteres. Mira que lo único que tratamos es de ayudarte. Pues entonces le das autorización para quitarme los senos. La única forma en que me pueden ayudar es quitándome los senos. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¿Y ahora qué quieren? Nada. Solo vengo a hacer las pasas contigo. No te creo. Te estoy diciendo la verdad y mira, para que veas que no te estoy mintiendo, te traje este regalito. No, no lo quiero. Ay, de verdad te lo traje y no quiero que lo desprecies. Así que ábrelo. No, no. Ay, de una vez para ver si sí te gusta. ¡Que lo abra! 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 Para que te quede! En serio que tienes basura en la cabeza. ¿Tú qué, Nerdo? No te metas, ¿eh? Me meto porque Julio es mi amigo y no voy a dejar que lo estés molestando. No te hagas. Julio siempre te ha gustado. Mira como los dos, unos raritos. Pues, ¿quieres ver si sí te hace caso? Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tú tienes coraje porque Julio se dio cuenta que vales menos que cero y te mando a volar. Me vale lo que me digas. Prefiero que ya no seamos novios que andar con un niño de copa D. Pues más vale ser copa D y no T, como tú. ¿No que eres muy lista? La copa T no existe. Claro que existe. ¿Y la tienes tú? Porque eres una tarada. ¿En serio que son un asco? Ay, shh, shh. No les hagas caso. Son una bola de mensos que no saben ni lo que dicen. Sí, sí lo saben. Tengo senos de mujer. Pero es que a ti se te van a quitar. A ellos lo menso jamás. No, Susi, ya no puedo más. Me tengo que quitar las boobies. Mi vida se está convirtiendo en un infierno. No puedo ser modelo. Todos se burlan de mí. Tienes que ser paciente, Julio. Además, acuérdate que tus papás no están de acuerdo con que te oponen. Pues, aunque no quieran, yo me voy a operar. Al fin, con el dinero que guardé me alcanza. Pero necesitas autorización y ya te dijeron que no te la van a dar. Pues, voy a falsificar la firma de mi mamá. Al fin que la conozco muy bien. Pero aún así necesitas que ellos te lleven y no creo que te quieran operar si ellos no están. A ver qué le meto a la doctora. Pero ella me tiene que operar sin que mis papás se den cuenta. Por favor, no lo hagas. No está bien. ¿Cómo no va a estar bien? ¿Está bien que yo esté sufriendo por tener senos de mujer? Yo ya no aguanto más. Me voy a operar. Piénsalo mejor. No tengo nada que pensar. Y si no me vas a apoyar, mejor ni me hables. Yo pensé que quería ser mi amiga. Pero ella me di cuenta que no. No, claro que quiero ser tu amiga. Está bien. Te voy a apoyar. Pero tienes que dejarme acompañarte el día de la operación para que no esté solo. Ok. ¿Estás seguro que no se te olvida nada, hijo? Sí, ma, seguro. Qué bueno que te vas con tus amigos de fin de semana. Ya verás que se la van a pasar muy bien. Sí, ma, bueno. Ya me voy porque me están esperando. Ay, qué prisa. Oye, oye, oye. Mi beso. Ven, la bendición. ¿Qué onda? Dios, mi amor. Con cuidado. Y ya verás cómo las cosas van a cambiar. Sí, bueno, ya me voy, ma, porque me están esperando. Ay, sí, ya. Dios, qué prisa. Ay, pensé que Julio se la iba a llevar. Bueno, espero que la haya dejado porque está teniendo más confianza en él. ¿Ya está todo listo? Sí, doctora. Muy bien, vamos a empezar. Cierra la puerta. Sí. Bien. Pásame la gasa. ¿Bisturí? ¿Qué está pasando? Tenemos que hacer algo rápido porque este muchacho se nos va a morir. Se nos va a morir. Voy a llamar a una ambulancia. Ahí te encargo. ¿Cómo se atrevió a operar a mi hijo siendo un menor de edad? Julio me trajo la carta firmada donde usted autorizaba la operación. Pues esa no es mi firma. A ver, ¿no se le hizo raro que no viniera su madre? Me dijo que no estaban en México y que por eso lo acompañaba la muchacha que vino con él. Otra menor de edad. Pues tenga por seguro que la voy a demandar para que le cierren este lugar. No me puede ser responsable de que Julio me haya engañado. Más bien usted que no lo supo educar. Ay, a mí no me trate de evadir sus responsabilidades. ¿Cómo es posible que haga operaciones en un lugar tan improvisado como este? Por eso yo me voy a encargar de que le clausuren esta porquería. Aunque es muy poco común, Julio tuvo una reacción anafiláctica a la anestesia porque resultó alérgico a ella. Bueno, pero mi hijo se va a poner bien, ¿no, doctor? Estamos haciendo todo lo posible por contrarrestar esta reacción. Las próximas horas son cruciales para Julio. Cualquier novedad les mantendré informado. Gracias, doctor. Con permiso. Me siento muy culpable por haber apoyado a Julio en esta locura. Bueno, la verdad sí, pero también comprendemos que tú no podías hacer mucho. Y también reconocemos que si no fuera por ti, pues, no nos hubiéramos enterado de lo que le estaba pasando a Julio. Ojalá no sea demasiado tarde y Julio se salve. Bueno, pues, entonces, ven, vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe que Julio se salve, que lo proteja. Hombre, mita mía, te pido por mi hijo. Permíteme que los médicos logren salvarla. Yo sé que Julio hizo mal en operarse sin nuestra autorización y en una clínica que no es un hospital de verdad, pero si se operó en ese lugar fue por desesperación. Virgen de Guadalupe, tú que comprendes el dolor de una madre, te pido, por favor, que nos ayudes para que mi hijo salga adelante. Susi, ya deberías de irte a descansar, se está haciendo de noche y me preocupas. No se preocupe, ya le llamé a mi mamá y pues le pedí que pasara por mi embascar. Ah, ok. Es que no me quiero separar de Julio hasta saber que está bien. A ver, tú estás enamorada de mi hijo, ¿verdad? La verdad, sí. Desde que lo conocí me enamoré de él, pero pues que nunca se fijara en alguien como yo. Ay, ¿por qué no digas eso? ¿Cómo crees? Perdón. ¿Mamá? Ay, aquí estamos, hijo. Bueno, aquí estamos porque Susi nos ha querido separar de ti. Gracias, Susi. ¿Y esta Rosa? ¿Quién la trajo? Nosotras no fuimos, estábamos tan preocupadas por ti que ni nos habíamos dado cuenta de que estaba ahí. Pues está muy bonita. Al verla sentí un gran alivio, el mismo alivio que sentí al verlas ustedes aquí. No sé. ¿Cómo me fue en la operación? Pues, no la pudieron terminar porque resultaste alérgico a la anestesia. Te tuvimos que traer de emergencia a un hospital de verdad, hijo. ¿Y entonces por qué me duele el pecho? Porque la persona que te iba a operar te abrió y no pude hacerte nada más. Y lo lamento, hijo, pero lo más seguro es que te quede una cicatriz bastante grande. Está bien, mamá. Yo me lo busqué por no haberlos obedecido. Tranquilo. Ahora que estás en casa, hijo, tenemos que cuidarte bien para que esa cicatriz no se te note tanto. Sí, mamá. Me voy a cuidar más que nada por mi salud. No por si me queda una cicatriz en el pecho o no. Así como tampoco me va a importar si tengo ginecomastía. Entonces, ya no te preocupa que no puedas modelar. No, mamá. Nunca más volveré a arriesgar mi bienestar por no saber aceptar que mi cuerpo está cambiando. Por eso les quiero pedir que me perdonen. Porque solo los preocupé por una mala decisión que tomé. Claro que te perdonamos, hijo. Lo importante es que estás bien. Y ahora, a ver hacia el futuro. Un futuro en el que ya no seré modelo. Ahora quiero ser un cirujano plástico para poder ayudar de una forma responsable a las personas que se encuentran afectadas por algún defecto físico. Qué bueno que tomes esa decisión, hijo. Sabes que cuentas con nosotros para apoyarte. Y espero que tú estés a mi lado. Claro que sí. Sabes que siempre vas a poder contar conmigo. Yo sé que sí. Porque cuando estaba despertando alcanzé a escuchar algo que le dijiste a mi mamá. Julio, yo... Y en algo tenías razón. Antes, cuando era alguien más vacío, no me habría fijado en ti. Pero ahora que he descubierto tu belleza y la de tu corazón, no podría estar lejos de ti. Tener un hijo adolescente es una aventura diaria porque nunca sabes cómo va a reaccionar y se debe a que hay muchos cambios en su cuerpo. Uno de estos cambios, por increíble que parezca, es que a los hombres les crece el pecho. A esto se le llama ginecomastía, que no es más que un desorden hormonal. Pero los adolescentes deben entender que esto es pasajero y que no deben de poner en riesgo su salud. Que cuando alcancen la madurez de su cuerpo, su pecho volverá a la normalidad y que nadie les dirá que el tamaño de su busto es Copa D. Copa D. Copa D. Copa D. Copa D. Copa D. Gracias por ver el video.